Numen vio la luz en la región de Murcia con un firme objetivo. Crear conciertos de música clásica que fueran experiencias cercanas y apasionantes al alcance de más gente. Lo que al principio sonaba como un sueño fue plasmándose en hechos a través de formatos íntimos e innovadores. A través de encuentros conmovedores entre espectador e intérprete. Encuentros inesperados entre distintas artes y momentos inolvidables en los que estrechar un vínculo humano con el público. La huella ha ido creciendo concierto tras concierto. Para multiplicar el alcance, a través de la plataforma digital Numen Plus, los conciertos de Numen han llegado a 12 ciudades españolas y 15 países de todo el mundo. Nos enorgullece haber alcanzado un público variado en gustos, edades y entornos, cuya diversidad también ha ido dejando su huella en Numen. Numen es reafirmar el papel de la música como elemento clave en el desarrollo social y humano. Crear encuentros, dar voz al artista, acercarse al público para que la belleza, la reflexión y la creatividad funcionen como antídoto ante los retos que nos rodean. Lo que hace un año era un ideal, ahora es una realidad.